Hey yo, nada me detiene, sabes lo que tiene, no hace falta hablar más, sabes quién viene, tengo lo que quieres, me vengo si me quieres, dicen que hay algunas mejor que yo quieres, vengo desde el barrio haciendo rap on the ground, llegaste tarde, fallaste bro, no hay pausas pa' este flow, eso es Black & PG, TV, DSM, Laguna. No, I'm the best, en eso no te puedes quejar, esto no ha hecho más que empezar, si quieres a mi lado te puedes sentar, esperar, detar, te puede tentar. I'm the best, en eso no te puedes quejar, esto no ha hecho más que empezar, si quieres a mi lado te puedes sentar, esperar, esperar, que te pueden tentar, yeah. Para woman denm cheket, pata man denm cheket, Roman denm cheket, you wanna take it, I'll take it. Para a AGAIN denm cheket, para POKIngatデum cheket, Allihen de gyan utem cheket, you wanna take it, I'll take it. Pятся bebes, mi bang mazuma juin. Manto degré, hatan maijanag carrying. MAD Xiaomi wan yasik, maieni big mosu mi lam milk a eu guezampa mor Treat James Asaire yuinc. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!